En la primera sesión para conformar el ayuntamiento para el periodo 2021-2024, regidoras y regidores votaron por mayoría para conferirle al presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, cederle el poder para suscribir convenios y contratos con el gobierno y el sector privado. Habla al respecto la regidora Adriana Guillén, la única que estuvo en contra de la determinación. Entonces se está cediendo el poder, como decirle, ¿sabes qué? Te doy un cheque en blanco a partir de ahora, de estos tres años. Todos los convenios que tú firmes, yo te autorizo que lo hagas. Es servirle un poder al presidente, un poder absoluto. Y yo no estuve de acuerdo porque le señalé que hace tres años, en la sesión también del 1 de octubre, se hizo lo mismo. En ese momento los tres regidores de oposición, que fueron Paco Rojas, María Mandiola y una servidora, lo votamos en contra. Y lo votamos en contra porque era esto, era decir, te estamos dando un cheque en blanco y no sé cómo lo vas a utilizar. La regidora del PRI explicó que la justificación de esta acción es que hay cientos de contratos de empleados que deben autorizarse y que es para agilizarlos. No obstante, en torno a los contratos con el sector privado, queda facultado Carlos Morales para que los autorice sin la vigilancia del Cabildo. Es muy importante que no limiten las funciones de un regidor. Entonces, si a ti llegan y te dicen, oye, ¿me autorizas esto? Es como firmar y no sabes qué letritas chiquitas estás firmando. Entonces, estén aprovechando de la buena voluntad de quienes entran, porque yo estoy segura que mis compañeros y compañeras regidores, las indica, tienen las ganas de hacerlo bien. Sin embargo, vienen y les presentan un acuerdo que desconocen y que no quieren empezar con una relación de desconfianza y que la votan. Razonó que su voto en contra fue porque, además de que se le da el poder absoluto al presidente municipal, es porque la Ley de Desarrollo Municipal es clara al mencionar que la autorización de contratos es responsabilidad de todo el Cabildo. La acción podría revertirse solo con la disposición de las y los regidores. Alerta Chiapas, buscó la versión del ayuntamiento, pero no hubo respuesta. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. La acción podría revertirse solo con la disposición de las y los regidores.